Hola chicos, ¿cómo están? A ver, va a estar acá bien, ¿verdad? Ándale, así está perfecto ¿Se ve? Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy acá en la noche practicando para matar al Ender Dragon pero primero vamos a ver si puedo encontrar unos mobs hostiles que encuentre por acá Esta es la ciudadela que construí y está rodeada están ahí unos aldeanos allá brincando y se escapaba, se destruyó mis muñecos de nieve, creo que entraron los mobs Aquí vamos a practicar un poquito con el arco A ver, ¿quién está por allá? Es un creeper Es un aldeano andando ahí igual Eh, toma Es un arco encantado No sé qué encantamiento tiene el arco Ahí está el señor aldeano Hola señor aldeano, ¿qué es aquí? Y aquí un creeper No, 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 no No me ha visto Y rápidamente lo destruimos Necesitamos un poco de experiencia También para encantar otras armas y así derrotar al dragoncito A la dragoncita No, 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 no Ahora, 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 ahora Ah, viene el creeper Uy, viene el creeper No, es mi film Uy, pensé que era mi film Ay, ¿cómo se ve? Ah, ya se ve mejor Ya había visto que está parpadeando Aquí hay un señor esqueleto por acá Uy, aquí hay un señor esqueleto Me va a empezar a disparar ahorita Al estilo Free Fire Tengo malas noticias, chicos No puedes cargar este El Fortnite Debe haber aprovechado Como podía Ay, no, no Uy, me dañaron Y solo en Free Fire Estuve jugando un ratito Es bastante entretenido Este, solo pude No pude disparar La primera vez que jugué Ya la segunda Quedé en los tres últimos sobrevivientes Pero la verdad Me estoy escondiendo mucho Solo pude acabar con tres jugadores Y ahí está la canción favorita Que se me pongo los cuentos ¿Verdad? With Hands Eh... Le envío un gran saludo a... Nos he comentado en mi vida anterior A... Ex Players 4 Un gran saludo a... A Patito A... Ah, bueno, perdón Golduck Ja, ja, ja Ya dije su antiguo nombre Golduck, el dinosaurio Si, a Eric Droid Que no... No sé si lo decepcionó un poco Pero no va a poder subir Todos los videos de Minecraft Solo de vez en cuando Wow, cuantos hay aquí Cuanta experiencia Nooo... Nooo... ¡Ajá! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Gandayas, gandayas! ¡Ahí está! Miren, no está ahí el aldeano, todo bien. Aquí además le envío saludos, o sea, gamer. Estuvo comentando ya en los videos. ¡Ajá! Saluda a todos los que les gusta Minecraft. A Romina Ramírez, que ama Minecraft. Sí, les envío muchos saludos. Espero que se hayan pasado muy bien. La cuarentena, que estén tranquilos en casita. Anden saliendo. Sí, ¿qué más? ¡Ay! ¡Vienen demasiados! ¡Es buena, buena, práctica! ¡Toma! ¡Toma! El dragón va a ser más difícil. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Esta es la arena del alma, no! ¡Ay, yo estoy agachado! ¡Oh, Dios! ¡Son muchos! Bien, este... Es todo, chicos. Yo creo que hasta que lo voy a dejar. A ver si no me matan ahorita. Aquí está la zona de nieve. ¡Toma, toma, areñita! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ajá! Vamos a ver si puedo lanzar una pócima. Pocion de regeneración. Pocion de debilidad. Pero esta... Pocion de debilidad. No, la elegí mal. Porque esta solamente me va a... ¡Wow! No voy a hacer creeper. Estas me va a matar si la tomo. Debería ser salpicadura poción. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántos creepers hay aquí! ¡Desencanta el desierto! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! Bueno... Vamos de regreso a la aldea. ¡Bobres, bobres, bobres, bobres! Por cierto, ¿dónde está la aldea? Por allá. Pasa por todos los monstruos. Un poquito de experiencia. Bueno, chicos. Gracias por todo ese apoyo. Al canal. Bueno, no voy a llegar a la aldea. Pero por si no voy a dormir. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¡Oh, es un riel! Seguramente me lleva a la aldea. Bueno, pues vamos a dormir, entonces. Y buenas noches. Y nos vemos. Nos vemos pronto hoy. Espero que la próxima vez que nos veamos pueda derrotar al dragón. A la dragoncita. ¡Bye!